Y fíjense que aquí en el estudio tenemos a Ricardo Cerda, el gavilán. Él dice que es orgullosamente artista californiano. Raíces mexicanas, pero criado aquí, ha sido aquí. Y este joven nos trae hoy una porción de su nuevo material discográfico, su más reciente material discográfico, el tema Malo Malo. Vámonos con él. 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 Vámonos con él.